Buenos días y es para mí un gusto y un privilegio poder estar una vez más aquí, le decía ahorita al señor Villa siempre que me toca a mí me da mucho calor y gracias por el privilegio señor Elizalde, gracias siempre será un privilegio estar aquí, también quisiera que algunos de ustedes tuvieran la oportunidad de conocer a mis papás si se pueden poner de pie, me gustaría honrarlos, han sido un pilar súper fuerte en mi vida y es un gusto que ellos estén aquí conmigo y pues la Biblia dice que hay que honrarlos y yo quería honrarlos delante de todos ustedes, se gozaron en el tiempo de alabanza tengo que presumirle que estos muchachos tocan todos los viernes con nosotros en el búnker todos los viernes y hacen un excelente trabajo, estoy muy orgulloso de lo que Dios está haciendo en el búnker en verdad joven, si tú tienes de 15 años hasta antes de casarse, tenemos jóvenes de 30, jóvenes de 28, 24 Sachari ahí está con nosotros también a veces, jóvenes de 40, esos ya entran en otra sección juvenil pero joven en verdad yo te invito, estamos teniendo unos tiempos únicos y muy muy agradables este viernes por motivos de logística no pudimos tener un tiempo de alabanza pero fue un tiempo tan cómodo, tan agradable había desde personas que tienen 3, 4, 5 años con nosotros y hablaban de que necesitaba esto necesitaba recordar que necesito volver a mi primer amor y había personas que iban por primera vez que los había invitado algún amigo y después de hablar con ellos me decían mis amigos que vinieron por primera vez dicen que estuvieron bien cómodos, se sintieron bien a gusto y lo mejor de todo es que tomamos un tiempo tan práctico para conocer lo que Dios quiere hacer con nosotros Él nos quiere instruir, Jesús vino a la tierra a morir por nuestros pecados, a darnos salvación pero esta palabra es para que nosotros aprendamos cómo debemos de vivir nuestra vida cuando estamos aquí está de acuerdo conmigo así que joven yo te invito el campamento, ahorita veíamos los anuncios no te lo quieres perder, es un tiempo muy padre, de mucha convivencia, de juegos extremos juegos que no te encuentras aquí en ningún lado, te los vas a encontrar allá el campamento para la gente de secundaria, si tú estás en la secundaria va a ser 21, 22 y 23 de marzo que es lunes, martes y miércoles de la primera semana santa y tiene un costo de 950 pesos solamente, esto incluye todo, transporte, hospedaje, comidas, juegos tú no necesitas llevar absolutamente nada más a menos que quieras llevar dinero pues para tus papitas, tu soda, cosas extras y si tú tienes de 15 años en adelante hasta joven de 30 el campamento para esas edades será jueves, viernes, sábado y domingo que es 24, 25, 26 y 27 de marzo el costo por tener un día más es de 1250 pesos, igual está todo incluido y yo siempre lo he dicho, no podemos vivir de experiencias con Dios necesitamos una relación con Dios pero las experiencias con Dios nos ayudan a enamorarnos más y te aseguro que esa experiencia va a ser única, esa experiencia va a marcar tu vida y cuando tú vuelvas como cantábamos ahorita nunca jamás serás igual cuando tú te encuentras con Dios nunca jamás vuelves a ser igual así que yo te animo a que vayas a este campamento está bien, bueno ya sin más anuncios si me puede acompañar por favor a Mateo 7 Mateo 7 Mateo 7 y esta mañana yo quisiera hablar este tema de una de las herramientas más necesarias que tenemos para nuestra relación con Dios antes y no quiero entrar mucho en detalle pero antes era tan complicado llegar ante la presencia de Dios un sumo sacerdote, una persona representaba a todo el pueblo y tenía que prepararse por un año completo y quizás estaba lo suficientemente limpio para poder entrar al templo y entrar a la presencia de Dios y intervenir por el pueblo para pedir a favor del pueblo para pedir perdón por los pecados del pueblo y era tan complicado pero gracias a Dios la historia se parte en dos cuando Jesús viene a la tierra y Él rompe el velo y ahora nosotros podemos tener una relación directa con Jesús y de lo que yo le quiero hablar esta mañana es del poder detrás de mi oración el poder que hay detrás de las palabras de conversaciones con Dios no de rezos no de ritos no de palabrerías no de oraciones religiosas sino de conversaciones verdaderas con Dios cuando nosotros nos acercamos a Dios y somos sinceros y somos prácticos como cuando el hijo llega con papá y le dice papá necesito un playstation como cuando el hijo mire yo fui muy astuto y aquí están mis papás no me van a dejar mentir yo sabía cómo pedirle a mis papás no íbamos por el Walmart por los pasillos y yo le decía a mi papá papá cuando puedas cuando tengas dinero me compras esa autopista que está ahí y mi papá dice mi mamá yo no sé cómo le hacías pero a mí me acababa de batear que no me podía comprar algo y tu papá iba y agarraba ese juego y te lo compraba con esa seguridad acercarnos a Dios para pedirle a Él para llamarle a Él para buscarle a Él y eso es de lo que yo quiero hablar esta mañana y dice en Mateo 7 versículos 7 y 8 dice pidan y se les dará busquen y encontrarán llamen y se les abrirá porque todo el que pide recibe el que busca encuentra y al que llama se le abre si me puede acompañar en una oración Señor yo te doy gracias en esta mañana por este lugar gracias Señor porque podemos venir aquí a tener un tiempo de alegría y de gozo en medio de la música reconocer tu grandeza y pasarnos la genial adorando tu nombre Padre pero en este momento queremos escuchar tu voz Señor si estamos aquí es porque hay una necesidad inmensa por más de ti ha sido tan bueno si yo volteo atrás y lo que tú has hecho con mi vida hasta el día de hoy es increíble definitivamente yo ya no soy el mismo pero yo quiero más yo quiero más de ti yo quiero experimentarte más yo quiero tener mejores conversaciones contigo mejores tiempos contigo Señor conocer tus pensamientos saber lo que anhelas saber lo que deseas yo te pido que en esta mañana tú hables a nuestro corazón y que esta palabra sea práctica sea sencilla y que la podamos llevar a cabo saliendo de este lugar en el nombre de Jesús Amén lo voy a leer una vez más Mateo 7 7 y 8 y si tiene usted una pluma un marcatexto mar que lo dice pidan y se les dará busquen y encontrarán llamen y se les abrirá porque todo el que pide recibe el que busca encuentra y al que llama se le abre y sabe esta este este versículo requiere de dos personas de la participación de dos personas este versículo está diciendo que a esta acción hay una reacción esto quiere decir que hay una persona que pide y hay otra persona que da una persona que busca y otra persona que entrega una persona que llama y una persona que abre esto quiere decir que nuestro rol ante Dios debe de ser de buscarlo a él y él se mostrará pedirle a él y él nos dará de llamarlo a él y que él va a contestar Dios déjeme le digo el ser más increíble que existe el todopoderoso el creador de todo lo que hay el salvador el que tuvo que venir a la tierra morir por nuestros pecados ese ese hombre que que sanaba enfermos ese hombre que hizo a paralíticos caminar a ciegos ver a sordos oír ese hombre que hizo tantos y tantos milagros el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob el Dios el todopoderoso el invencible es ese esa persona Dios quiere tener conversaciones con usted Dios anhela escuchar lo que hay en su corazón Dios anhela escuchar cuáles son sus necesidades Dios anhela que usted vaya en su intimidad toque la puerta y le diga Jesús yo quiero conocerte y que él se pueda mostrar Jesús yo llamo tu nombre y él le pueda hacer sentir que está con usted que usted le pida que necesita necesita un padre y que le muestre que él puede ser su padre que necesita necesita ayuda económica el ser su proveedor que necesita sanidad el ser su sanador Dios quiere que usted se acerque a él y que usted le exponga cuál es su necesidad Dios quiere que estemos cerca de él para mostrarnos todo lo que él tiene para nosotros él quiere mostrarle cuáles son los planes que él tiene para usted él no quiere que usted pase por esta vida batallando yo habló con algunos jóvenes y a veces me dicen es que yo no sé cuál sea la voluntad de Dios y me es tan difícil saber cuál es la voluntad de Dios y me es complicado qué es lo que Dios sabe y yo les digo no creas que Dios está ahí sentado y te pone dos opciones y dice vamos a ver si elige la correcta vamos a ver si sabe cuál de las dos quiero Dios no quiere complicar las cosas Dios quiere que tú te acerques a él y él va a poner los deseos de su corazón en tu corazón Dios quiere que tú lo conozcas y mostrarte qué es lo que él tiene para ti si yo quiero pedir y recibir de él qué es lo que yo tengo que hacer qué es lo que yo necesito hacer si yo quiero estar en el centro de la voluntad de Dios uno de como joven uno de mis mayores conflictos mentales era hijo no hay nada que me dé más temor que estar haciendo lo que no es la voluntad de Dios y me daba temor y hablaba con dos tres personas y les decía no mi mayor temor es no estar haciendo la voluntad de Dios y hasta que un día una persona me escuchó y me dijo Emanuel busca a Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente busca su palabra habla con él y te apuesto que jamás podrás estar fuera de la voluntad de Dios Dios es un Dios sencillo Dios es un Dios práctico que quiere tener una relación con usted y conmigo y mostrarnos los planes que tenemos él dice que no tiene planes de calamidad sino planes de bien para nosotros el problema es que pasamos más tiempo hablando horizontalmente que verticalmente el problema es que buscamos y no tiene nada de malo que de repente vayamos con alguna persona que es exitosa en un área que nosotros necesitamos mejorar pero el problema es que casi siempre primero corremos así horizontalmente antes de correr verticalmente ante Dios y decirle Dios que es lo que quieres para mí Dios que vas a sacar de esta de esta situación que estoy viviendo cuáles son los planes que tú tienes para mí Dios que es lo que está pasando y corremos a medio mundo buscando soluciones y Dios está sentado Dios está a sus espaldas esperando que usted de media vuelta y le diga Señor que es lo que vamos a hacer Señor que es lo que tú tienes para mí Señor muéstrame que estás conmigo Dios nunca ha querido complicar la relación con él todo lo contrario fíjese al inicio de la Biblia en Génesis dice que Dios creó la tierra y hizo el día hizo la noche y separó las aguas de la tierra y creó la vegetación y creó los animales y hizo un montón de cosas para al final poner al ser humano sobre la tierra y poder tener una relación con él pero desde el principio como como personas necias lo que hacemos siempre es ir en contra de eso es ir en contra de eso y Dios lo único que siempre ha querido es tener una relación con usted si usted viene por primera vez el día de hoy déjeme le digo Dios anhela tener conversaciones con usted Dios anhela escuchar lo que es importante para usted porque lo que es importante para ti es importante para él y por eso quiere que tú le digas lo que es importante para ti lo voy a decir una vez más lo que es importante para ti no menosprecies lo que pesa en tu corazón no menosprecies lo que te trae atrofiado lo que te trae pensativo porque si es importante para ti es importante para él y él quiere que tú le digas lo que es importante para ti Dios quiere tener conversaciones contigo escuchar tu necesidad y ponerle una solución Dios quiere mostrarte lo que él puede hacer Dios quiere mostrarte que él es más grande que cualquier otra situación Dios quiere mostrarte que él puede ir en contra de cualquier diagnóstico de muerte Dios quiere mostrarte que él puede ir en contra de cualquier diagnóstico hereditario Dios quiere mostrarte su poder Jesús vino a la tierra para mostrar su poder y es así de siendo su única intención necesitamos a veces olvidamos la vida está tan llena de actividades la vida es el horario es tan lleno y hay jóvenes que se me acercan el viernes y le debo como a 30 jóvenes les debo un café porque siempre me dicen qué onda pues cuando vamos a platicar y les puedo decir mi respuesta es vamos a tomarnos un café qué onda y siempre pero ya tengo mi agenda tan llena es me levanto a tal hora me baño desayuno el desayuno jamás puede faltar desayuno me voy al trabajo regreso como vueltas lunes reunión en la casa martes matrimonios miércoles oración jueves aquí viernes los jóvenes sábado ensayo domingo y estamos tan llenos de actividades y no precisamente actividades malas a veces son roles con los cuales tenemos que cumplir a veces son emprendimos algo tenemos que dedicarle tiempo nos casamos tenemos que dedicarle tiempo a la familia hay un noviazgo tienes que dedicarle tiempo al noviazgo tienes un deporte tienes que dedicarle tiempo a un deporte pero ya estamos tan comprometidos y estamos tan tan llenos de actividades que nos olvidamos de la esencia de tener una relación con Jesús y mire quizás usted dice tendré que dejar algo quizás sí pero quizás lo único que hace falta es que se dé el tiempo de estar con Jesús que se dé tiempo de conversar si oráramos si habláramos más verticalmente de lo que hablamos horizontalmente le aseguro que nuestros resultados serían mucho mucho muchísimo mejores sabe una de de las prioridades de este lugar es la oración hay oración a las 7 de la mañana de lunes a viernes hay oración a las 8 de la mañana de lunes a viernes hay oración los miércoles por la noche hay oración los domingos antes de empezar la prioridad sabemos que hay una gran respuesta detrás de la oración y mi intención esta mañana es que usted salga convencido de que necesitamos pasar tiempo en oración con Jesús no rezo no yo tenía por costumbre yo nací de hecho yo nací en amistad mis 26 años siempre he acudido a amistad y crea una costumbre como de colgar el reloj en la puerta y empezar el cronómetro y a lo mejor usted se va a sentir identificado conmigo señor gracias perdón dame necesito gracias por tu cruz gracias por tu sangre en el nombre de Jesús amén y me salía y y y caías en una rutina perdón caías en una rutina que se vuelve tedioso se vuelve aburrido llegas a pensar es una pérdida de tiempo pero lo que pasa es que hacemos del tiempo de oración un tiempo de rezo como como si señor aquí te va un correo de voz un correo de voz la persona que lo recibe no lo puede contestar aquí te va un correo de voz esto es todo lo que necesito quiero que sepas todo lo que quiero ahí está ahí te lo dejo yo me voy y hay una gran diferencia entre eso y entrar a tu cuarto entrar en la intimidad y empezar a tener una conversación le ha tocado ir con alguna persona se lo encuentra y le dice que gusto de verte hay que irnos a tomar un café se van a tomar un café y usted llega lo ve le da mucha alegría lo abraza se sienta y usted dice hola cómo estás y esta persona empieza a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar total que cuando para usted nomás dice que te vaya bien ya fue todo lo que pudo decir y a veces nosotros tenemos este tipo de oraciones con Dios llegamos ok señor yo sé que tú quieres saber lo que es importante para mí entonces aquí está esto y 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 damos la media vuelta y nos salimos y nos desconectamos por el resto del día pero eso no fue lo que Dios quería tener con nosotros él quería tener una relación con nosotros Dios quiere tener una relación contigo no importa cuánto tiempo tú tienes de conocerlo es más déjame te digo si tú estás aquí por primera vez y en tu vida habías sabido de que podías tener una relación con Dios déjame te digo Dios te trajo este lugar hoy porque quiere que sepas que quiere tener una relación contigo él quiere que sepas que le puede pegar un giro a tu vida de 180 grados cambiar tus circunstancias reconstruir tu matrimonio él puede enderezar el camino de tus hijos él puede darte una vida próspera una vida sana una vida de triunfo en triunfo y de victoria en victoria pidan y se les dará busquen y encontrarán llamen y se les abrirá me encanta ver este versículo como un reto estas palabras no fueron dichas por Pablo no fueron dichas por David estas palabras fueron dichas por Jesús el hijo de Dios diciendo pidan y les voy a dar llamen y yo les voy a abrir busquen y me encontrarán este era Jesús y si algunas palabras son muy importantes en la palabra es lo que Jesús decía Jesús está a la espera de que usted tenga una relación con él dice en Mateo 6 un capítulo atrás dice pero tú cuando te pongas a orar capítulo 6 versículo 6 pero tú cuando te pongas a orar entra en tu cuarto cierra la puerta y ora a tu padre que está en lo secreto así tu padre que te ve así tu padre que ve lo que perdón que ve lo que se hace en secreto te recompensará al orar no hablen solo por hablar como hacen los gentiles porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras este versículo es de esos versículos que cuando los lees es como un gancho al hígado te saca el aire creen que serán escuchados por sus muchas palabras no sean como ellos porque su padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan yo quiero resaltar dos cosas aquí Jesús está dejando claro que cuando vayamos con nuestro padre quitemos toda careta que quitemos todas las apariencias que dejemos un lado lo político que a veces solemos ser verdad y que seamos sinceros con él que seamos sinceros con él sabe Dios no está esperando que usted conozca las palabras exactas Dios no está viendo si usted tiene una buena gramática o no Dios no está viendo si cuando entró sin co o oró parado si lloró o se rió Dios lo único que está diciendo es vengan conmigo y díganme de lo que tienen necesidad y lo mejor de todo al terminar este versículo es que dice no no sean como ellos porque su padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan Jesús ya sabe de lo que tiene necesidad y si usted le gusta poner ese tipo de preguntas capciosas que yo alguna vez hice en mi cabeza no yo dije a ver si Jesús ya sabe lo que voy a pedir si él ya sabe de lo que yo tengo necesidad entonces para qué quiere que se lo diga la había pensado eso y la respuesta es porque Jesús quiere escuchar que tienes necesidad de Jesús te ha visto batallar Jesús te ha visto por lo que has tenido que pasar pero él quiere que tú reconozcas que necesitas de él quiere que tú le digas papá no puedo más señor si tú no vienes y me salvas yo me cuento entre los muertos él quiere que tú vayas con él y le digas Jesús te necesito y es así de práctico es así de sencillo como entrar a tu cuarto en privacidad y decirle Jesús yo no sé cuáles son los métodos quizás yo no conozco palabras muy religiosas pero si conozco lo que hay en mi corazón y yo sé que tú tienes interés por lo que hay en mi corazón así que yo te entrego cada una de las áreas de mi vida yo te entrego mis hijos yo te entrego mi matrimonio yo te entrego mi familia señor yo te entrego mi economía toda la vida con esta área y mire no me gusta saltarme esta área porque esta área es el motivo de tantos divorcios esta área económica el fallar el tener debilidad ahí es motivo de tanto estrés pero Jesús es tan poderoso que a una áreas por las cuales tú has batallado toda tu vida él puede venir y ponerte un orden y decirte necesitas cambiar esto vamos a empezar a hacer esto mira yo tengo un plan para ti aquí tengo este plan para ti vamos a arreglar esto y después te voy a abrir las puertas aquí y luego te voy a llevar a este lugar Dios quiere ponerle solución a nuestra vida lo que es importante para ti es importante para él por eso él quiere que le digas lo que es importante para ti Dios quiere escuchar de ti qué es lo que necesitas pide llama busca busque a Jesús busque más de él invierta tiempo en oración en una verdadera conversación no en rezos no en conversaciones de un solo sentido donde usted nomás está hablando y hablando y hablando sino tome el tiempo para escuchar lo que él le quiere decir tome el tiempo para que para que los dos puedan volverse uno y que usted esté seguro de qué es lo que va a ser mire cuando usted y yo no tenemos tiempo en oración nos perdemos de saber quién es Dios nos perdemos de saber de para qué nos creó nos perdemos de saber de cuáles son sus propósitos para nuestra vida y por lo tanto pasamos una vida errante pero cuando usted y yo tenemos una relación con Jesús podemos saber quién es él para qué nos creó cuáles son sus propósitos para nuestra vida y verlos todos cumplidos Jesús el rey de reyes quiere tener una relación con usted ya le están dando ganas de ir orar ya le están dando ganas de ir a platicar con él mire yo le voy a dar la llave número uno y ahora que tenemos Ana Victoria que ya va a cumplir un año la perspectiva de la vida cambia por completo y aunque solo ha sido un año y han sido pocas realmente las experiencias eso me ha hecho meditar mucho en las experiencias que yo tuve como hijo con mis padres y por eso le puse a esta primera llave hablemos con papá hablemos con papá Jesús en Mateo 6 versículo 9 dice esto ustedes deben de orar así Jesús nos está hablando a usted y a mí ustedes deben orar así Padre nuestro Padre nuestro y yo le quiero decir esta mañana que con el que hablamos cada día es nuestro papá hablemos con papá hablemos con papá necesitamos saber que somos hijos y que vamos con papá y ahora que estamos Karina y yo al frente del búnker y que hemos hablado con algunos de los jóvenes una de las mayores oposiciones para la juventud de establecer una relación con Dios es que hay se cometen pecados muy continuamente si constantemente y ellos vienen y te dicen sabes que me pasó esto hice esto dije aquí dije allá y nos dimos cuenta que es constantemente eso lo que nos mantiene lejos de ser de tener una relación estable con Dios y lo que pude ver como un patrón es que ellos cometían un pecado o hacían algo que no debían y dejaban si era martes se esperaban hasta el viernes a ir al grupo de jóvenes del búnker para entonces pedir perdón y volver a empezar y sabe hablando con uno de ellos yo le decía es que hay hay algo mal en nuestra cabeza respecto a nuestra relación con Jesús y es que se acordará usted cuando su papá o su mamá le llegó a pegar no yo no sé usted pero a mí si me pegaron algunas veces y y recuerdo yo era bien portado pero era muy inquieto muy inquieto yo no sabía estar sentado más de cinco minutos a mí me decían Emanuel hoy es domingo familiar aquí vamos a estar en la casa te sientas con nosotros en la sala vamos a convivir pero como yo no podía estar quieto y siempre estaba golpeando las patas de la mesa estaba con las manos y deja ahí y deja acá llega el momento que mis papás se desesperaban tanto que me decían ya vete a la calle vete a la calle vete a jugar vete a jugar y a veces dijeron bueno no lo podemos tener aquí sentado pero queremos que esté en la casa que aprenda a pasar tiempo con la familia entonces mi mamá me dijo sabes que está bien no tienes que estar aquí con nosotros pero te quedas en la casa bueno y yo ok entonces yo agarraba mi pelota soy fan del fútbol disfruto jugar fútbol y yo agarraba mi pelota y si ellos estaban viendo la televisión en un cuarto yo agarraba esa pared escuchen niños jóvenes yo agarraba esa pared y yo empezaba con la pelota y yo sabía que no iban a pasar más de 10 balonazos para que mi mamá saliera y me dijera vete a la calle por favor vete a jugar a la calle no era tan inquieto que a veces ponían unas vergüenzas a mi papá y mi papá prudentemente yo no sé quién le enseñó eso pero no funcionó mucho porque me veía y nomás me decía Manuel uno y en ese momento era como ir corriendo y ya te detienes y te regresas y te sientas un momento pero no pasaban ni cinco minutos y ahí están mis papás les pueden preguntar y yo ya me levantaba se me olvidaba por completo yo no me acordaba que me habían dicho que me iban a pegar uno llegando a la casa y empezaba a correr y de repente como del cielo se abría el techo y escuchaba Emanuel dos y era un temor corrían así como como cosquillas por todo el cuerpo y y llegábamos definitivamente a la casa y mi papá decía mira mi hijo yo te dije que si no te estabas en paz te iba a pegar uno y seguiste y te dije que te iba a dar dos y la Biblia dice ay la Biblia la Biblia dice que el que ama a su hijo lo corrige y yo te amo con todo el corazón así que pues te tengo que disciplinar yo voy a tener una conversación de eso con Jesús pero bueno y ya me acuerdo que me ponía en sus piernas y despejan todo ni siquiera te dejan el pantalón para que amortigua el golpe y te pegan uno dos y yo me acuerdo que con mi papá era después de que me pegaba sentía como que realmente había un dolor dentro de él y ya me abrazaba y ya me iba chillando yo al cuarto me encerraba y después se me prendió el foco y dije ya sé que tal a la otra que me diga que me va a pegar me hago el dormido entonces comúnmente no sé por qué tengo en mi memoria que esto pasaba en miércoles de reunión por la noche y se volvió a repetir la ocasión en la que él me dijo te voy a dar uno te voy a dar dos llegamos hasta tres y yo me acuerdo que yo me hice el dormido en el camino y vivíamos en un pueblo que se llama Benjamín Gil y en ese tiempo no teníamos carro entonces yo no me acuerdo cómo le hice porque íbamos caminando pero yo a mi casa llegué dormido y me acosté y me dormí y al rato entra mi hermana y se acuesta y ya mi papá va y checa el cuarto apaga luces se sale y cuando se sale yo dije sí revelación me libré no me pegaron ya la hice y me acuerdo que al siguiente día se levanta mi papá en la mañana y me dijo mi hijo ayer te dije que y pues véngase tu reino le dije y atrás no me he dado cuenta que ustedes se gozan mucho con mi dolor no la vez pasada fue el hacha ahora son los cintarazos y pero lo que voy es a esto y usted va a estar de acuerdo conmigo después de ese lapso de corrección después de ese lapso donde yo me lo había ganado yo me había portado mal yo no había obedecido yo no había dado en el blanco yo tomaba como un minuto no minuto tomaba horas de silencio horas de distanciamiento yo decía no puedo ir ahorita con mis papás y decirles que quiero salir que quiero ir a comprar unas papitas ahorita no les puedo pedir una soda ahorita no les puedo pedir lo que quiero de navidad ahorita no les puedo decir a mi mamá que tengo hambre porque no y yo creaba esos juicios en mi cabeza entonces yo decía voy a aplicar un tiempo de silencio y de distanciamiento donde a ella se le baja el coraje o donde a mi papá se le baja el coraje y dentro de unas horas pues ya puedo ir a pedir le dije que era muy astuto cuando era niño y pero sabe que hemos hecho esto en nuestra relación con Jesús y a veces fallamos no damos en el blanco erramos y creemos que Dios está molesto que aunque fuéramos con él a pedirle perdón él no nos va a escuchar pero déjeme le digo algo Dios quiere que usted le diga que necesita ayuda no cometamos ese mismo error de tomar tiempo de distanciamiento de decir ahorita no me voy a acercar a Dios porque estoy muy lleno de pecado estoy muy lleno de maldad sabe Jesús sabía que no somos capaces de mantenernos puros y por eso él vino a la tierra porque vio que no pudimos cumplir con 600 mandamientos no pudimos cumplir con 10 mandamientos entonces él vino lo simplificó en dos mandamientos fue a la cruz y murió por nosotros y tomó todos nuestros pecados no tomemos distanciamiento no creamos que porque fallamos y luego vamos ante Jesús Jesús dura un tiempo molesto ahorita no mi hijo ahorita no quiero hablar contigo pecastes otra vez fallaste otra vez me fuiste sin fiel y la mejor prueba de eso es que Pedro negándolo tres veces cuando Jesús regresa a la tierra busca a Pedro y le dice tres veces me amas me amas me amas y siempre es Jesús tratando de reconciliar esta relación hablemos hablemos con papá sepamos que él es nuestro padre y que él anhela escuchar nuestra voz seamos sinceros con Jesús vayamos con él si usted está batallando con algo vaya con él y dígale Jesús perdóname sé que acaba de pasar hace un minuto ya había dicho que no me iba a pelear ya había dicho que no me iba a enojar ya había dicho que no iba a volver a hacerlo otra vez ya sé que ya lo había dicho Jesús pero soy soy tan terco ayúdame Jesús realmente quiero agradarte realmente quiero buscarte realmente quiero yo ser para ti un motivo de alegría Jesús perdóname ayúdame otra vez tengamos conversaciones con Jesús Dios no espera que tú seas perfecto Dios no está esperando que lo sepas todo él está esperando que tú llegues sin caretas que tú llegues sabiendo cuál es tu posición y él escuchar y decir mi hijo tengo algo para ti él espera que tú seas como David que le dolía su pecado y aún así él llenó de tanto privilegio David de tantas bendiciones de tanto amor a tal grado Jesús Dios amaba David que sigue siendo hasta el día de hoy el rey más poderoso que ha existido en la tierra de Israel él quiere que tengamos conversaciones con él pidan y se les dará busquen y encontrarán llamen y se les abrirá tenemos una tarea esta mañana y es buscar a Dios buscar a Dios llamar a Jesús y una vez que estemos con él pedirle a Jesús pedirle por cada una de nuestras necesidades pedirle porque nos dé más amor para él que nos dé más ganas de buscarlo que nos ayude a ser más constantes pedirle a Dios que nos ayude en las áreas de nuestra vida donde necesitamos que él meta la mano porque nosotros cada vez que metemos la mano lo único que hacemos es regarla más le ha pasado que queremos arreglar una situación y lo único que estamos haciendo es empeorar la situación empeorar la situación pero cuando Jesús llega y mete sus manos el resultado es increíble llave número dos Jesús es más que suficiente cuando vaya con Jesús no hay área no hay circunstancia a la cual él no pueda ponerle solución Jesús que necesita un sanador Jesús es su sanador que necesita un amigo Jesús dice la palabra que él es nuestro amigo que necesita un libertador necesita fortaleza necesita perdón necesita esperanza la Biblia está llena de un sin números una cantidad enorme de nombres de Dios y cada él representa cada una de ellas si él está diciendo que él es tu fortaleza es que él es tu fortaleza si él está diciendo que él es tu padre es porque él es tu padre si él te está diciendo que él proveerá es porque él va a proveer si él te está diciendo que él es fiel es porque su fidelidad es infinita y él va a cumplir lo que él ya te prometió conozcamos a Dios porque él es más que suficiente él es todo lo que necesito no importa por lo que tú estés pasando tan sólo Jesús es más que suficiente sólo tener de Jesús es más que suficiente cuando yo estoy inseguro viene Jesús y me llena de seguridad y yo puedo salir confiado y mis días son tan diferentes porque yo sé que tengo el respaldo del Todopoderoso y yo sé que yo puedo ir y ganar las batallas que tengo que ganar yo estuve en su palabra yo estuve en su oración ahora sé cuál es el propósito de mi vida y puedo irle a hacer frente a los retos de mi vida a las metas de mi vida porque en el momento en que yo caiga yo tengo alguien que me levante en el momento que yo me enferme yo tengo alguien que me sane en el momento que me sienta perdido yo tengo un Salvador Jesús es más que suficiente Jesús es más que suficiente y el último punto y esto necesitamos que sea una realidad en nuestra vida necesitamos invertir tiempo yo sé que aquí hay personas que realmente están muy ocupadas a lo largo de todo el día y son personas emprendedoras y son personas que tienen hijos tienen trabajo tienen los hijos van a deporte los hijos van y estamos llenos pero necesitamos hacer tiempo necesitamos invertir tiempo en nuestra oración si queremos tener una relación con Jesús necesitamos invertirle tiempo mire yo yo estoy encantado yo me casé con la mujer de mis sueños y ella sabe quizás señor Elizalde no sabía pero antes de ponerme de novio yo le dije si yo me pongo de novio contigo es para casarme tenía 17 años por favor pero yo sabía yo le dije si yo me pongo así o no mi amor te dije si yo me llevo a poner de novio contigo es porque yo me voy a casar contigo y teníamos apenas un año de noviazgo ya los 18 años y yo decidí irme a Estados Unidos a estudiar y lo máximo Karina me dice vete yo no te voy a detener pero tampoco voy a cortar contigo me dice y me fui a Tucson y estudiar y déjeme le digo algo me acabé el tiempo es lo de menos ¿no? me acabé dos carros viniendo fines de semana a visitarla a visitarla pero yo quería que mi relación pasara de una relación superficial donde nomás era mi novia donde hasta ahí llegaba y yo quería pasar una relación íntima yo quería crear una familia con ella yo quería que ella estuviera conmigo a donde quiera que yo fuera yo quería conocer nuevos lugares pero que ella pudiera estar conmigo entonces como yo quería que ella estuviera conmigo a donde quiera que yo fuera yo tuve que invertir carros tiempo dinero esfuerzo y muchas cosas más así que yo le quiero decir algo si usted quiere pasar de una relación superficial a una relación íntima una relación superficial donde quizás nomás venimos los domingos donde quizás servimos pero es todo lo que hacemos si usted quiere pasar una relación íntima donde donde usted ya no tiene que venir a que oren por usted usted solo ora por usted mismo donde ya no espera que alguien le dé una palabra usted hable su biblia y dice oh Dios me está hablando al corazón Dios me está predicando a mí si usted quiere tener ese tipo de relación necesitamos invertir tiempo con Jesús necesitamos tener más tiempo con Jesús necesitamos invertir tiempo con Jesús y lo mejor de todo es que Jesús está listo para que usted entre en intimidad con Él y Dios seducirlo Dios seducirlo por completo enloquecerlo mostrarle cosas que usted no va a querer salir de la intimidad de su cuarto y le va a sonar la alarma que se tiene que ir a trabajar y vas a decir con el dolor de mi alma pero tengo que cumplir con mis responsabilidades si usted quiere tener esa relación con Jesús donde lo desea donde lo anhela necesitamos pasar más tiempo con Él para conocer quién es Él para conocer qué es lo que Él tiene para nosotros ¿está de acuerdo conmigo? si quiere pasar más tiempo con Jesús si vamos a orar Señor yo te doy gracias en esta mañana por tu palabra Jesús definitivamente tú eres lo mejor que nos ha pasado cuántas veces apenas te estoy dando gracias por algo que me diste y llega otra de tus bendiciones Señor cuántas veces he sentido que no puedo más y llegas tú y me levantas y me das nuevos ánimos y me das nuevas fuerzas eres lo más increíble que yo pueda tener Jesús por eso te doy gracias en esta tarde yo te digo quiero amarte más quiero buscarte más quiero poder llamar tu nombre y saber que tú escuchas mi oración Señor yo quiero ir a otro nivel contigo Señor yo quiero ser un verdadero hijo tuyo un hijo que te ama un hijo que te honra un hijo que te busca en el nombre de Jesús amén muchas gracias aplausos 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 Gracias.